Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida María, María Cruz de Jesús ¿Y su interior? Nunca se han visto ni jamás se verá un corazón tan humilde y paciente, tan caritativo en la generosidad, ni tan compasivo, sacrificado y puro. No ha habido ni puede haber un alma creada tan plena de gracia, tan noblemente elevada por su semejanza con la de Jesús, ni tan apegada al corazón y a la cruz de su divino Hijo. María vivía, respiraba y alentaba de la vida, respiración y aliento de Jesús. Era, en cierto sentido, una misma cosa con Él. Un solo latido animaba los corazones de ambos, un solo fin perseguían, por una misma causa se sacrificaban, la gloria de Dios y la salvación de los hombres, porque, en verdad, vivían el uno para el otro, absortos en este pensamiento, sacrificarse para hacernos felices. Oh, Madre amable, que nos cediste a tú mismo Jesús. Oh, Madre admirable, en desapropiarte hasta de lo que más amabas, de lo único que querías amar, del Hijo de tus entrañas, que me diste inmolado en la cruz para mi ventura. ¿Cómo pagarte don tan inefable? Quiero que mi vida tenga como fin la gloria de Dios. Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y Canto Santa María, Reina de la Paz